A todos y a todas, vamos a dar comienzo al sorteo, va a decir unas paradas del Secretario General de la Sede Provincial. Decirles también que hubo 497 compañeros que participaron de esta preinscripción y ante ello se recurrió al enribano, a Lugiano, a quien le agradecemos la presencia para que este acto, que es nada más y nada menos que el sorteo para definir los 50 que son estos primeros cupos que tenemos de este desarrollo de viviendas que se va a hacer junto con la cooperativa 27 hectáreas, que es un convenio que hemos firmado como sindicato entendiendo que ante esta situación tan difícil que nos toca como trabajadoras y trabajadores una obligación de las organizaciones es poder juntarnos, hacer este tipo de convenios sino que nos permita resolver o por lo menos intentar resolver un tema que es tan importante y una necesidad tan vital para cualquier familia que es poder pensar y soñar con la propia casa. Entonces, que esto sea un acto transparente es importante para ustedes pero es más importante para nosotros porque indica que el proceso de selección de este cupo tendrá y estará garantizado por la presencia del esquivar y por la presencia del sorteo. Este cupo de 50 no es el único que vamos a tener, el convenio con la cooperativa nos va a permitir tener cupos nuevos de nuevos programas y proyectos de desarrollo para eso vamos a hacer nuevas inscripciones y les voy a explicar por qué ustedes saben que ha sido muy poca la documentación que les ha pedido en esta prescripción y los 50 que resulten ahí del sorteo van a irse a la cooperativa y tendrán que llevar toda la documentación porque esa ya es la definitiva. Entonces, como el próximo cupo no sabemos cuándo lo vamos a tener puede ser que algunos que se inscribieron cuando se haga la nueva oportunidad ya hayan resuelto el problema, que aparezcan nuevos compañeros que tengan la necesidad y por eso vamos a hacer una nueva inscripción en caso de que tengamos un nuevo cupo y los vamos a molestar para que se acerque al sindicato otra vez y hagamos este mismo procedimiento, nos parece que es lo más justo que es lo que nos va a dejar la tranquilidad de que tiene toda la transparencia que necesitamos así que para no hacerles perder más tiempo, agradeciéndoles la presencia y otro dato más, se van a sortear 25 además de los 50, o sea 75 porque puede suceder que alguno de los 50 que resulte sorteado cuando presente la documentación de la cooperativa tenga alguna dificultad y bueno, haya que necesite un suplente por eso va a haber 25 que van a ser suplentes otra cuestión que todos tienen que saber el RUprovi que es la certificación que en sí le hemos, hay pedido y les anticipamos que se la van a pedir da cuenta de que no tiene ninguna propiedad en Neuquén pero en la cooperativa van a revisar que no tenga ninguna otra propiedad en Argentina por lo tanto, puede suceder que alguien que tenga un terreno o algo en cualquier lugar, que no sea Neuquén aparezca ahí y eso va a ser un punto por el cual no van a poder ¿y por qué no van a poder? porque esto es para los que no tenemos para los que no tienen, para los compañeros que no tienen de otra forma es un proyecto que pretende ser un programa social y por lo tanto, si alguno tiene, bueno, va a saltar ahí y le van a decir, bueno, cuando terminemos con todos los que no tienen en todo caso, habrá una nueva, si es que lo hay, una nueva oportunidad vamos a poner la práctica de 100 y nos estamos con todos los que no tienen para que el fin y para todos bueno, vamos a necesitar ¿no? bueno habría que, habría que girar vamos a hacer vamos a ir acá bien Gracias. Bueno, recuerden que es, vamos a sacar primero 50 números, estos van a ser los titulares y luego vamos a sacar los 25 suplentes. Gracias. ¿Está presente? Mira para adelante. 339. Oelvito Sáez, Monica Aramanda. 350 350 Pachao Pablo Matías 437 437 Luis Aguó Segúmeda 172 172 Tomás Augusto Flores 374 374 3 2 3 2 4 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 8 9 9 9 10 4 4 4 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 14 14 15 14 15 15 15 15 15 16 15 15 17 16 17 17 16 12 184 184 Ahora, primer año 5 Jorge Omar Agüero 5 187 187 Héctor Luis García 187 456 49 Cintia Algarra Alesmueva 463 Cintia Algarra Alesmueva José María Montesino 183 183 Cintia Algarra 370 Cintia Algarra 300 Cintia Algarra José Emanuel Cintia Algarra ¿Cuánto número Cintia Algarra 403 Cintia Algarra 486 25, 25. Mariano Chancarra, está medio arreglado este. Devolví la bolsa. 397, 397. Elvira Elizabeth Pruérez. No, 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 no. Atención. 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 ¡Aplausos! ¡363! ¡363! Florencia Feria Vanuay de Valles ¿Revolver bien? ¡168! ¡Cabelina Soledad Iberstino! ¡Revolver bien! ¡Bien! 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 ¡237! ¡237! ¡Sharia Soledad Iberstino! ¡237! ¡237! ¡237! ¡237! ¡252! ¡252! ¡252! ¡252! ¡Feliz de 403! ¡Feliz de 403! ¡Feliz de 403! ¿Quién más quiere saber? ¡262! ¡272! ¡273! ¡Feliz de 403! ¡Aplausos! Gracias. Ciento cuarenta y tres. Ciento cuarenta y tres. Luciana María de Blashe de Díaz. Bien, recorriendo. Doscientos catorce. Doscientos catorce. Susana Edil González. Cuatrocientos sesenta y nueve. Gracias. Gracias. Ciento cuarenta y tres. Trescientos setenta y cinco. Jorge Luis Colánco. Ciento ochenta y nueve. Gracias por ver el video 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 312 Gracias por ver el video 169 169 Juliana Arifleta 468 410 José Fernando 58 58 413 413 Mariela 513 60 60 60 60 60 60 60 60 395 395 395 395 395 395 395 395 ¿Cuántos son? ¿Crees que son 50? No, no, pero ¿cuántos ganan? Ah, otra más. Ahora que nos han llevado a la puerta. Venga, ahora que nos han llevado a la puerta. Venga, ahora que nos han llevado a la puerta. Dale, dale, saca, saca, saca. Uno. ¿Qué tal? 340. 340. 25. 440. 440. 440. 440. Gloria Pavela Rodríguez. ¡Habernido 3! ¿Otro más? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se borde bien? ¿No se borde? ¿No se borde? ¿No se borde? Uno, uno. ¿Cuántos ganan? ¿Cuántos ganan? Espera, saca de vuelta. ¿Cuántos ganan? ¿Cuántos ganan? ¿Cuántos ganan? ¿Cuántos ganan? ¿Cuántos ganan? ¿Cuántos ganan? 453, 453, ahora se determinará las. 273, 273, Claudia Mavé López. 355, 355. Para ella, si van a la luz. 163, 163, Silvia Mavé López. Bueno, ya caen los recortes digitales. Como explicó Marcelo recién, con más requisitos. Por ahí, alguno o algún compañero no lo cura. Vamos a seguir con el sorteo con 25 suplentes. ¿Ya? Así que no. 173, 173. 173, 173. 173, 173. María Oblanda Flores, 173. 354, 354. Luis María Paredes. 163, 173, 173, 183, 183, 183, 183. si durante la semana que viene los 5 días de la semana que viene no se presentaron ante la cooperativa para empezar el trámite y vamos ya a ponerse en contacto nosotros el viernes cuando termine el horario de trabajo en la cooperativa nos van a informar y a partir del lunes vamos a empezar a llamar a los compañeros que es un plan en este listado de los 25 suplentes en el orden que estén saliendo los suplentes van a ir llamándose en el orden que queden en la medida que no se cumpla el grupo de los 50 titulares gracias 261 Santiago Juan Chigliani 261 419 419 419 419 419 519 419 419 419 419 419 619 719 419 519 619 619 619 719 2, 1, 2, 40, 3. ¿Cuántos llevamos? Trescientos treinta y cinco, trescientos treinta y cinco. María Andréa, obvió. María Andréa, obvió. ¿Cuántos llevamos? Ciento treinta y nueve. Ciento treinta y nueve. María Andréa, obvió. Trescientos treinta y tres. Trescientos treinta y cuatro. Trescientos treinta y cuatro. Trescientos treinta y cuatro. María Carolina Vázquez. Ahora. Cincuenta y uno. 51 Viviana Cristina Bagoya A ver un momento ¿Cuántos tienen que decir más? 12 2 29 191 191 Mariela Ovia ha partido 191 Mariela Ovia ha partido 218 Mariela Ovia ha partido Mariela Ovia ha partido 211 Mariela Ovia ha partido Mariela González Mariela Ovia ha partido Mariela Ovia ha partido Mariela Or героia Mariela Ovia ha partido Mariela Ovia ha partido Mariela Ovia ha partido Mariela Ovia ha partido 127 127 Natalia Valencia García 127 390 390 Maximiliano Ramirez 243 243 Natalia Nancy Elizabeth Pintura OEF 243 20 20 382 382 382 382 443 443 443 443 253 253 253 253 253 253 Laura 353 34 34 24 24 24 253 253 253 253 263 263 263 263 273 273 273 283 293 263 264 283 263 273 286 206 216 216 226 284 226 236 229 236 236 256 216 236 246 256 estamos acostumbrados a ir a la asamblea de cargo y estar un buen rato sentados y esperando bueno, esto es más o menos vale, sí pero digo, estén atentos porque esto va a continuar estamos empezando en esta en esto de ir encontrando sus fines a nuestras reglas nos vamos a convocar cuando haya un nuevo grupo y bueno, ojalá que todos nos vamos a repetir gracias por estar sí, me imagino que está bueno, porque yo sabía que había muchos quilombo con el de media nunca me llega a nada o sea que debe ir sobre rieles, seguro ¿cuánto la de chica? ¿cuánto la de chica? ¿cuánto la de chica?